Descubrí el nuevo mundo del remix Descubrí el nuevo mundo del remix DJ Maxi, Mixer Zone Cuando sienta el boom de este pereo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te vedó Mi combo te gustó El boom de este pereo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te vedó Mi combo se vio la unido con el más suelto Y ahora no hay breves Recojan bultos que a toguitas me las llevo Que tú tienes que te animarte El boom de este pereo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te vedó Mi combo te gustó El boom de este pereo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te vedó Mi combo te gustó Y la sombra canoa yo me la llevo Bambino al fin doy yo te te juego Matándola a Lior con el más nuevo Suelta, 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 suelta Me dicen que a usted no rompe un plato Pero en tu cara se ve lo que andas buscando Después de par de palos Un caco, un saco Dejala caer Sola va a caer Cuando siente el boom de este pereo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te vedó Mi combo te gustó Cuando siente el boom de este pereo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te vedó Mi combo te gustó El bambino con el más suelto Y ahora no hay breves Recojan bultos que a toritas me la llevo Cuando siente el boom de este pereo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te vedó Mi combo te gustó Y tú al bambino El internacional Apaga a mí La gloria es de 10 de los 10 Cuando siente el boom de este pereo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te vedó Mi combo te ligó 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 Show sencillo La parte 2 Voy volga Aquí está el palo Ahí Excel DJ Jam DJ Maxi Mixer Show Verano 2009